Que nadie se oponga, vamos a bailar, como el agua irá, vamos a gozar. Que nadie se oponga, vamos a estallar, como el agua irá, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a bailar, como el agua irá, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a bailar, como el agua irá, vamos a gozar. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a escapar. Que nadie se oponga, vamos a escapar.